Música Buenos días familia youtuberil, nuevo vlog que empieza en París Es el final 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 de mi viaje de la semana de la moda Así que voy a empezar a grabar ya, estoy en Acne Studios Probándome esta chaqueta que me voy a comprar Es ideal Ayer me compré estas gafas en Saint Laurent que son maravillosas Ahora me van a traer una blazer que también me quiero probar A ver que da, pero esta chaqueta es la culpa Es marrón oscuro Pero es una pasada Música Aquí estoy con Paola que hemos compartido comida Y siempre es un placer estar con ella porque hacemos catch up Y estuvimos como tres horas y no nos quedó la boca Se nos ha pasado así, de verdad Muy fuerte Pero nada, que mañana se va a su casita con sus peques Y a mi me toca esta noche y estamos deseando Se acabó Pero bueno, felices de volver a casa siempre Bueno, estoy de vuelta en la habitación, tengo que empezar a preparar maletas, etc. Y estaba preparando esto que son las únicas dos cosas que quedan por devolver A las marcas que es el look del show de Louis Vuitton Y algunas piezas extra que me mandaron A ver, la situación es que tengo Me vienen a recoger En diez minutos como máximo O sea, cinco Ahora tengo que hacer el check out Y mirad cómo está esta maguita ¡Socorro! Ay, 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 ay O sea, esto no admite ni un gramo más Y ahora tengo que abrir la otra Para meter cosas que evidentemente no caben en esto Siempre ¿Dónde voy a meter esto? ¡Dólo, sé! ¡Oh, sociedad! ¡Dios, sí! ¡Ah! ¡Claro! ¡Venga, una cosa! La madre que me parió Bueno, voy a dejar de grabar un momento Porque de verdad que tengo que Me quedan como cuatro cosas esparcidas por la habitación Y si no me centro, me voy a dejar algo Bueno, aquí sigo en el aeropuerto No he grabado nada ¿Por qué? Íbamos a embarcar hace dos horas Nos dijeron que había un retraso en el vuelo de dos horas Por un problema técnico Y seguimos aquí Y estoy viendo una zafata Como comunicándose con otro pasajero Supongo porque tenía algún tipo de escala o algo así Van a ser dos horas Desde que nos dijeron que en dos horas embarcábamos Y yo no creo, la verdad, que vayamos a embarcar No pinta bien Bueno, ya aterrizando en Dubái Estamos extendiendo ahora No llego a ver a mi hijo antes de su sexta de mañana Porque yo le acabo de poner gasana para dormir Que le tocaba Hasta dentro de dos horas y media nos va a despertar Ya os lo digo He dormido todo el vuelo porque la verdad Estaba muy, 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 muy cansada De las horas de espera, ¿sabéis? Porque se suponía que embarcábamos a las nueve y media Y terminamos embarcando casi a la una de la mañana ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? No, casi que nada Vamos a aterrizar Y en nada veo a mi marido y a mi hijo Hola, familia, youtubería Estoy de vuelta ¡Lols! Se acabaron las vacaciones Y empiezan para otros Bueno, he llegado a Dubái Sana y salva, menos mal El problema era una puerta, al parecer De la parte de arriba del avión Porque el avión tiene dos plantas este Y básicamente, pues Había una puerta que no funcionaba Han tenido que mover a 30 pasajeros de sus asientos En fin, un pifostio Como no he visto en mucho tiempo Y en lugar de llegar a las 6 de la mañana He llegado a las 10 de la mañana Voy Ya se me ha venido a recoger Y vamos de camino a casa Para ver a mi niña Una cosa que no se ha dicho Es que mi maleta no ha llegado Una de ellas Tenía dos maletas facturadas Y una de ellas no ha llegado He visto que en la pantalla ponía Que todas las maletas habían sido entregadas Y yo O sea Es real, me ha pasado Hacía muchísimo tiempo que no me pasaba Que se me quedaba una maleta atrás Y he visto el AirTag Y efectivamente está en la terminal 1 de Jacques de Gaulle He ido a poner una reclamación Y supuestamente Me lo traerán con el siguiente vuelo Me han dicho que suelen ser bastante rápidos Con este tema O sea que bueno Lo peor de todo Es que tenía todos los juguetes de Disney De mi niño Pobrecito ahora Solo va a tener que disfrutar de su madre No, pero se me hacía mucha ilusión Porque le había comprado un montón de cosas a mi Yo mi opinión Desde el día uno Decía a Alex Que le compro demasiado juguetes Bueno, a ver Y pienso que eso hace una sobre estimulación Y hace que no se centra ni en uno Yo no sé Cuando era pequeño Me acuerdo que no tenía mil cosas Pero que me centraba mucho en los juguetes que tenía Y yo estoy Personalmente Le digo que estoy en favor De que tenga menos Pero que Que les disfrute Y por un bebé de un año De todas formas Yo no pienso que aprecien a él Pero Alex no está de la misma opinión Así que le digo siempre Cariño Si tú A ti te gusta comprarle Mi niño Ya verás cuando abrace a su Rex Estos días De hecho El juguete que más le gusta Es Rupi Rupi La ovejita La bautizamos como Rupi Por la moneda balinesa Porque es el peluche Que nos llevamos a Bali Y a partir de ahí Se empezó a obsesionar con la oveja Esta Que creo que se la regalaron mis padres De hecho Y la bauticé como Rupi Por la moneda balinesa Que es una rupia Así que bueno Por eso le digo Rupi Siempre la abraza Y se pone ari Mi bebé También Estoy deseando verlo O sea No me puedo creer Que haya llegado Sara y Salva O sea De verdad que pensé Que íbamos a morir todos En este avión Cariño No proyectes cosas así No Oiga Cuidado 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 Mira lo que tiene mamá nuevo ¡Nuevo! ¡Hola! Rupi Rupi ¿Es Rupi? ¿Cómo? Es Baby Yoda Mi niño solo juega con libros O sea Solo busca ver libros Es con lo único que juega Me han llamado para decirme Que ya está volando Mi maleta De camino Pero creo que hasta mañana Por la mañana No me la van a traer Porque como es un vuelo de tarde La última hora de entrega Hasta las 10 de la noche Así que no creo que dé tiempo O igual sí Pero bueno He estado comentando con vosotros el vídeo Que os ha encantado Y es que este vídeo anterior De la semana de la moda de París Ha sido Yo sé que a muchos os gusta más mi vida en Dubái Pero de verdad que Dadle una oportunidad A la semana de la moda de París Porque concretamente este vídeo Ha sido muy top Bueno Como no tengo todavía mi maleta conmigo Porque me llega mañana Ya me han llamado Me llega mañana Estoy utilizando otros productos diferentes Alternativos Que también están fenomenal Para llevar a cabo mi limpieza Y mi rutina de noche Me he limpiado con este producto de Dior Que todavía lo tenía sin abrir Que se llama La Mousse Off-On Y bueno Sirve tanto para limpiar Como para hidratar la piel Y la verdad es que me ha gustado mucho el efecto Aunque no sé Veo la piel que la tengo un pelín roja Por aquí No sé si Igual Es un pelín agresivo con mi piel Yo normalmente utilizo un limpiador de Bioderma Porque me va súper bien Y es muy Muy suave con la piel Y aquí estoy viendo que tengo un pelín rojo Entonces no sé Es lo ideal para mí Ahora me voy a poner Mi serum De Galenic Lo bueno de trabajar con algunas casas Del mundo de la belleza Y de la cosmética Es que la verdad Me mandan bastantes productos Del serum este tengo dos Tengo este Y el que tengo Que me llevo conmigo de viaje Y luego también tengo La crema de noche Que tengo De esa tengo tres Que es esta Que la uso muchas de las noches De Galenic Entonces No me faltan productos La verdad En este caso Está bien tener un poco De overworking de productos Porque me viene muy bien Una de las mascarillas Que me había comprado En uno de los blogs anteriores Es esta De Summer Fridays Y esto me ha salvado la vida Durante la semana de la moda Porque encima del hidratante Que utilizo Que es esta por la noche Normalmente He estado utilizando Esta mascarilla Y es que aporta Una hidratación Tan brutal Que mi piel Con tanto maquillaje Falta horas de sueño Estrés De arriba para abajo Avión Ida Vuelta Ida y vuelta Me ha salvado muchísimo Y para los labios También Esta Que me la he estado poniendo Todas las noches Religiosamente Para los ojos Me voy a poner Esta Que es la que ya Tengo casi finalizada Por eso no me la llevé Porque tengo otra Que tiene más producto Y con esta Corría el riesgo De que no Me llevase Para todo el viaje Y nada chicos Mi plan de estos días La verdad Es que es súper 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 tranquilo Pero quiero aprovechar Para hacer limpieza De cosas Y en este caso Creo que me voy a poner Con el tema Cajones de ropa interior De calcetines Etcétera Porque tengo Un overbooking Y no uso Ni una cuarta parte De lo que tengo ahí Entonces Este es como Mi próximo objetivo Sabéis que Me voy marcando metas Pero bueno Poco a poco Voy llegando a ellas Me voy a poner La crema de Galenic Esta crema Me gusta usarla más de noche Porque Es como un poco más linsa ¿Sabéis? Y para el día Me parece Que para mi tipo de piel Es demasiado Demasiado cargada Pero si tenéis Un tipo de piel seca Quizá os vaya fenomenal Porque es ultra Hidratante La verdad Pero a mí Me gusta usarla de noche Más que de día Aunque de día Alguna vez me la he puesto También cuando estaba Un poco Cansada Bueno pues ya está Hoy me hago Una rutina así Como muy Light Y me voy a poner Mi mascarilla De labios Y lo que he decidido Por cierto Es que en estos próximos días No voy a llevar Ni una gota de maquillaje Para dejar descansar la piel Después de lo que ha sido Dos semanas De maquillajes muy intensos De muchas horas Con maquillaje en la cara Y me apetece Darle un descanso a la piel Así que En los próximos dos días En principio A mí no sé Que tenga alguna pena O algo así O tal No me voy a poner maquillaje Porque Me apetece Que descanse la piel Ya está aquí Uno de los momentos Más esperados De este vlog Aparentemente Le encantó a la gente Que puntúe los looks De Alex Que me pudieras Puntuaciones un poco Mediocres La verdad Yo soy muy difícil De satisfacer Mi amor Entonces Ahí Me apunto A ver A ver Venga empezamos El primero Balma Parece muy como De Sabes Este El baile De las Niñas De 16 años ¿Qué dices hombre? Sí Sweet Sixteen No Sweet Sixteen Les debutantes Sí El baile de debutantes Sí Exacto Vale ¿Debutantes? ¿En serio? Sí ¿En serio? Pues de arriba A mí me da vibes De otra cosa Como de mujer No sé De otra época Sí De otra época De hecho Pienso que la colección Se inspiraba De los salones De los años 50 Te doy un 8 Estás de coña Sí Porque es de Un look de alto nivel Pero bueno El estilo en general No es para Me gusta mucho Después el evento De Galenic Celebración de 45 años De Galenic Eso estaba muy Muy mono Muy bonito Te doy un La coletita Tan mono Es preciosa la coleta Muy de Jean-Baptiste Te doy un 8 Pero Gas Ahora lo estás haciendo A propósito No vale No lo estoy haciendo A propósito Isabel Mahon Muy así De noche De parisina Sí 7 y medio Hermes Hermes Siempre bonito Muy clásico Dentro de su categoría Un 8 y medio Elisabes 10 Elisabes Estás No puedes hacer eso No es justo Elisabes No elisabes en serio Eso pienso que Sí Era un 8 Pero Lo que pasa es que doy una primera puntuación Después voy a volver atrás Igual Habrá uno que veo como más sobresaliente Y le daré más Vale Yamba Jean-Baptiste Valli Este le gustó mucho a la gente Sí No muy fan del jean Pero fan de arriba Daría 8 y medio Pero si tenías algo abajo más Vestido Sí Yo pienso que hubiera llegado más Hubiera llegado más Louis Vuitton 9 Sí Hombre Me encanta Primero tu look Hemos pasado del 8 El look mola mazo El pelo El maquillaje Gracias Ismael Ese día estaba yo Muy bella de cara La verdad O sea me encontraba yo guapa Cada día No 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 cada día mi amor Así que hay que decirle a su mujer Cada día No Yo cada día no tengo la misma cara Eres la más guapa Eres la que más amo Miu 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 La verdad A mí me encanta Miu Miu Pero en este caso La chaqueta no 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 pegaba mucho con el resto Así si lo vemos sin la chaqueta Pues es un 10 Miu 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 Pues tenías uno de Alexandre Vautier Sí pero esto lo hice aparte Porque Yo sé Pero es muy bonito Es una pasada la verdad The Black Swan The Black Swan Eso es un 9 string Eso es como muy elevado Hemos subido nivel Bravo Alexandre Entonces tu favorito fue Louis Vuitton Y luego Hermes Sí Y Hermes Hermes por supuesto Siempre Pero Hermes Es una casa Como la línea De diseño Es siempre Clásica Es que también Es así Es que no No va para Más extravaganza ¿Sabes? Claro Oh mi tiquete Disney Que no me llevaste La gente estaba diciendo Seguro que Gaste dijo No me llevaste Pobre yo Pobrecito Pobrecito Hay una humedad Estos días Que no os imagináis No sé por qué Aunque llegaste ayer Me parece que has llegado Ante ayer No Fue ayer hijo Fue ayer Sí Hoy tengo las energías Me ha costado entrenar Una barbaridad Es que el tiempo contigo Es que como cuenta doble Mi amor ¿Eso es bueno o malo? Es bueno Ah mi Te amo Por cierto Estas gafas Me las compré En Saint Laurent Creo que yo Mi marido ya no toma ni late Por las calorías Muchas calorías Ahora solo toma americano Y la única que se toma el acai soy yo Porque ella desayunó en casita Pobre gassan Pobre gassan La verdad que sí A ver, raíz, navidades Tenemos un objetivo Navidades Papa Fit Para volver a regalarlos En las comidas Y las cenas de Navidad Claro Lol Estoy en una misión Para encontrar semillas De calabaza Para poner en la crema De calabaza Aquí están Aquí están Pan Pieces A ver, porque hay varias Estas Por cierto Gassan se ha cortado el pelo Como podéis observar Y es un P***o Cristo No Lo que no entendéis Es que el Cristo se monta por encima Hay mucha humedad No hay nada que... La verdad es que tu pelo Como estaba en París No estaba en ninguna parte Te pegaba París Pero se acabó Pero se acabó París Qué guapo Oye Cómo hay bello Un bebé tan Para mamá A ver, ponmela Muy bien Ponmela a mí Para mí Ay 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 Hola, qué bonita ¿Dónde vas? ¿Cómo? ¿Dónde vas? Tienes una cosa en el pelo Adiós Você Cómo Coco Cómo Todo Cómo 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 A ver, a ver, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Desde arriba y ¡pum! Nuestro plan de esta noche es tomar sopa de calabaza con semillas de calabaza y ver el documental de los Beckham, que estamos living a San y yo. Bueno, yo más que hago. Y ese es nuestro plan de esta noche. Siento que no he grabado absolutamente nada interesante. Mi primer día de vuelta en casa ha sido absolutamente banal. Y ha consistido en estar con mi hijo, básicamente. Nos hemos echado una sexta monumental los dos juntos. Hemos estado muy a gusto jugando y ya está. Y he hecho un poco de emails por la mañana, pero vamos, tomándomelo muy relajo. Mañana es sábado, así que pienso relajarme todo el día y quizá mañana vayamos al cine, ha sido que no sé. Buenos días, familia youtuberil. Hoy es sábado. Hemos estado jugando con Sashito, con su robot, que se lo regalamos en las navidades pasadas, o sea, las primeras navidades de Sashito. Y evidentemente era muy pequeño y sabíamos que hasta más adelante no lo iba a usar, pero es que ahora ya le encanta. O sea, ahora ya le da los botones, ya lo mueve, lo tira, lo hace todo. Y nada, como también he estado entrenando por la mañana, hoy ya me he puesto un poco de make-up porque me apetecía, la verdad, pero bueno, al menos le he dado 24 horas de respiro a la piel, de no llevar absolutamente nada. Bueno, más porque en el avión tampoco llevaba maquillaje. Así que casi dos días de limpieza, pero hoy ya me he puesto un poquito de make-up. Es que yo llevo toda la vida dando respiro a la piel. Toda la vida. Pues bien por ti y por tu piel. Así de bien la tienes. Es oficial, mirad qué raras. Dios. Estas me encantan, ¿eh? Son ideales. Sí, qué bien. En Castanillo ya estamos con varias ideas con respecto a Halloween que la verdad no sé lo que vamos a hacer finalmente, pero no os quiero adelantar nada por si acaso porque no sabemos qué idea vamos a seleccionar. Tenemos como varias opciones, pero yo creo que deberíamos de ir ya. O sea, yo creo que deberíamos ir esta tarde a la tienda a ver algo o al menos el lunes por la tarde o algo así. Porque si no, se nos va a echar el tiempo encima y vamos a acabar como el año pasado sin traje o con un traje el último minuto y no puede ser. O con una opción que igual no era la principal que teníamos. ¿Sabéis? Entonces, veremos. ¡Uy! ¡Pretzels! Bueno, aquí como veis que no hay mis fantasmas. Solamente hay estos chetos, crunchy, flamingos, hot. ¿Qué coño es esto? Mirad. Salted caramel. O sea, poto. ¿Qué se le ocurre tener esto aquí y no los chetos pandilla? Hacía mucho tiempo que no venía la despensa porque siempre viene gas y la verdad es que estamos cogiendo algunas cosas como no cilla, que tienen cosas guays. Pero no tiene su char y yo quiero su char. Ah! ¡Te le ocurre! ¡istle! ¡Tú! ¡ detail! a quien le gusta la tortilla de patata Hemos venido a otro sitio para llevar a Sosito a un parque de bolas diferente pero es que está siendo un poco complicado encontrarlo y tienes quesito por toda la boca cochinada ¡Una, dos, tres! ¡Yupi! ¡Waah! 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 La experiencia ha sido top, o sea, nos ha encantado el sitio, pero estaba petao, no volvemos en fin de semana nunca jamás, tenemos que volver entre semana, nota mental. La experiencia ha sido top, o sea, en fin de semana, tenemos que volver a la vida 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 a la vida. Tenemos sushi de un sitio nuevo y tenemos el becam preparado, lots, pero tiene muy buena pinta este sitio, eh. Mira, qué mono viene todo presentadito. Y por supuesto, nuestros palillos de la luna de miel con nuestros nombres grabados. ¡Gracias! ¡Gracias! Club de mamás del asiento trasero. Este con Sashito vamos a ir a desayunar los tres y la verdad no sabemos lo que nos deparará el día de hoy. Pero el plan es disfrutar en familia, que llevamos muchas semanas separados, no muchas semanas, llevamos dos semanas separados. Y tenemos como ansiedad separatoria, todos. Luego os enseño mi look que me estoy dando cuenta... Me estoy dando cuenta de que no os estoy enseñando ninguno de mis looks, o sea, es un sos como una catedral, pero bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Acabo de poner a Sashito a dormir, Susi está de mañana, de momento está remoloneando pero yo creo que va a dormir en breve Voy a abrir una caja que me ha llegado que es de Fendi, si no estoy equivocada Y es para un proyecto que tiene que ver con el día de los iconos Fendi como son la baguette, el bolso baguette o el picaboo que sabes que son bolsos icónicos de la firma Y me han mandado un bolso nuevo, voy a abrirlo, también viene acompañado de un look con el que estaré haciendo las fotos Voy a ver que me han mandado, porque he hecho una selección pero nunca sabes si realmente te van a mandar eso u otra cosa porque no hay disponibilidad Entonces, a ver Este es el look que sí que es el que había pedido uno de ellos Me encanta este look del show, me parece como muy sencillo de llevar, es un vestido ideal Me han mandado el que pedí que es este picaboo, en este color maravilloso Mirad que bonito es, luego viene con este mini picaboo Para colgarte lo de ellos Oh my goodness O sea, puede ser más mini, más precioso Y con esta cadena que me parece un sueño absoluto Para que si quieres llevarlo con esta cadena puedas O también le añadas esta cadena al picaboo que me parece divina Y como un accesorio extra maravilloso O incluso puedes hacer un collar de esto Sí, sí que puedes hacer un collar de esto Perfectamente ¿Por qué no? Un poco más largo pero sí Y cinturón Multiusos Me encanta Y el bolso que me decís es como super ponible Igual aquí lo podéis ver mejor No es blanco blanco porque parece, en la imagen parece blanco Pero es como más bien blanco roto, marfil Y este que va encima es más o menos del mismo tono Y es ideal de lo máximo Y alguien está a preparar cositas ricas Y ese alguien es el mejor cocinero del mundo Pobrecito, que no puede ni disfrutar Bueno, que sepáis que vamos a comprar en breve Cuando encontremos un momento Pero uno de nuestros objetivos es comprar carteras y sartenes Porque hace muchísimo que no renovamos Y necesitamos urgentemente, la verdad Yo quiero invertir en un set Las de porcelana De porcelana, sí Porque cuando siempre que veo cuentas de gente de chefs O de profesionales Siempre cocinan en dos tipos de sartenes o ¿cómo se llama? O carteras Siempre están de cero inoxidable o de porcelana Y porque también pueden ir al horno Entonces a veces empiezas cocinando algo Puedes seguir al horno Y más que nada, lo más importante es que Veí que todas estas cosas que son como que no se quema Que no pega la comida Pues ahí No suelta químicos No, es que hay productos químicos básicamente Que permiten hacer esto Pero se sueltan en pequeñísimas cantidades en nuestra comida Bueno, he subido a mi vestidor Porque lo que voy a hacer ahora Es intentar organizar un poco esta zona de aquí Especialmente las joyas que me he llevado al viaje Porque siempre las llevo como en sus bolsitas Y las tengo que recolocar en su sitio Y quiero también recoger un poco esto Hasta que se despierte Sasha de su siesta Pusimos a dormir a Sashito como a las 10 y cuarto Se quedó dormido a las 10 y media al solito en la cuna Son una menos 10 Y sigue durmiendo El caso que no sé qué hacer Porque no lo voy a despertar obviamente Jamás despertamos a Sashito A no ser que tengamos una cita en el médico o algo así Pero es que lleva 3 horas casi Durmiendo mi niño Mi niño Cucu Mi bebé Qué bonito Puxli Muy bien Nuestro plan de hoy no es parque de bolas Sino piscina Vamos a la piscina Sí, 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 sí Yo voy tal que así ya Cual ninfa de los bosques Y que están cargando con los bártulos detrás Bueno, a ver que yo Este bártulo que llevo encima pesa muchísimo Que lo sepáis Lo estoy llevando a un brazo solo Se los ahoga Agótate hijo Hoy me ha costado horrores salir de casa Y sabéis el tema Me ha pasado una cosa Que es que hoy me he lavado el pelo No me lo lavo todos los días Porque si hago eso Mi pelo entonces ya lo destrozo completamente Entonces hoy me tocaba lavarme el pelo Me he lavado el pelo He puesto todo mi énfasis Me he puesto mi mascarilla Todo, ¿vale? O sea, todo de looks Todo va bien Hasta que de repente ¿Qué pasa? Que decido que es buena idea ponerme aceite Un aceite nuevo que tenía ahí guardado Que lo había comprado hace unas semanas Y todavía no lo había estrenado Y decido que es buena idea Probarlo hoy En el pelo mojado Entonces me pongo Un poquito en la palma de la mano Me lo aplico Me lo distribuyo bien por el pelo ¿Y qué pasa? Pues que me he empezado a secar el pelo Y me he dado cuenta De que me he puesto demasiado Me he puesto demasiado aceite Con lo cual Toda esta parte de aquí Del lado izquierdo especialmente Que es quizá donde puse demasiada cantidad No completamente Pero está como ¿Sabéis? Como con grasa Por los medios y puntas Y es como de ¡Ej! O sea ¿Quién quiere llevar el pelo así? Conclusión Me lo voy a tener que volver a lavar Sí o sí Además hoy Tenía que fotografiar Una cosa para un proyecto En fin O sea Un sos como una casa todo Y ahora pues nada Me lo he apañado Como he podido Poniéndomelo en una coleta así Rara Porque es que si no No salía de casa ¿Sabéis? O sea No salía de casa Gazan está en una reunión de trabajo Esta mañana Yo me voy a mi oficina A trabajar Porque desde que volví a casa Que volví el viernes Con el fin de semana por el medio y tal Hoy es lunes Y ya toca ponerse Más organizados Tengo que empezar a preparar Varias colaboraciones Que tengo que grabar Y fotografiar Tanto para Instagram Como para TikTok Algunas para YouTube también Para las próximas semanas Así que tengo bastante Trabajo por delante Tengo que organizarme Buscar localizaciones Pensar un poco En las ideas De cada uno de los vídeos Especialmente Porque los vídeos Son un poquito más complejos Esta mañana he hecho entrenamiento de pilates Y ahora me toca entrenar algo también Porque tengo un hambre Que me está a punto de dar un colapso Y este tráfico no ayuda Muévanse Estoy sola hoy Pero da igual Vamos a leer Porque este es nuevo ¿Qué dice? The person who does not make mistakes Does not learn Conclusión En esta vida Uno tiene que cometer errores Para poder aprender de ellos Si no No aprendemos Desafortunadamente El hombre El ser humano Es el único animal Que tropieza Vaya veces Con la misma piedra O sea que No nos vale con una Sino que a veces Necesitamos darnos Con la misma piedra Dos veces Bueno ya estoy aquí Lista Para al fin Después de cuatro horas O sea lo que normalmente Me lleva quince minutos Me ha llevado Veinticinco minutos Veinticinco minutos No lo sé Y vuelto a este peluche Dans la vida Allá como un panda Como un panda Ruge Allá va Un panda Ruge Avec tes cheveux Me he vuelto A duchar Para quitarme El aceite del pelo Lol Y ahora voy A maquillarme Y prepararme Para el shooting Que voy a hacer Para Fendi Este producto Se lo he copiado A Isma Es de Tarte Es un producto Para hacer contouring Yo tengo uno de ¿Cómo se llama esta marca? Que me gusta tanto No me acuerdo ahora Bueno el otro que utilizo Me gusta mucho Y lo voy a seguir utilizando Pero sinceramente Ahora mismo No sé dónde está Lo he perdido Lo he perdido Por algún bolso O algún No sé dónde rayos está Entonces me he cogido este Porque además Me ha dicho que este producto No mueve la base Lo cual es súper guay Porque una vez que tienes La base bien trabajada No quieres que Puedes poner El bronceador O el contouring Pues que se te mueva Todo lo que has trabajado Previamente Así que Ahí estamos Por cierto Voy a abordar una pregunta Que siempre me hacéis En los directos Y que siempre os digo Os contesto en el próximo vlog Y luego siempre se me olvida Me preguntáis muchísimo Que qué vlog sigo yo Normalmente lo suelo hacer Cuando me estoy maquillando Cuando me estoy haciendo La rutina de noche Porque es el único momento Que tengo para Desconectar Y los que me suelen gustar a mí Son Tengo como Cuatro favoritas Son todas de Fuera de España Y son todos En inglés No os asustéis Este también es de Tarte Creo que El que tenía Isma Era en polvo Pero bueno Este también me gusta Me gusta mucho El colorete En este tipo de formato En crema Bueno pues lo que os estaba diciendo Una de mis favoritas Es Sarah's Day Esta chica es australiana Tiene dos hijos Uno de ellos es Un poquito más mayor Que Sashito Y la verdad es que O sea No sé cómo hace Esa chica Para hacerlo todo O sea Me parece una Superwoman Encima cocina increíble O sea Evidentemente una cualidad Que yo no poseo O al menos no he explotado Porque cocinar Cocino bien Lo que pasa es que No me da la gana O sea Odio la cocina Pero bueno A ella le encanta Y cocina muy bien ¿Sabéis? Y recetas como Súper saludables Y tal Entonces Me encanta Me encanta todo lo que Lo que enseñan Sus vlogs Me flipa ella Me gusta muchísimo Tiene muy buena energía Habla mucho Muy rápido O sea Si mis vlogs Os hacen dormir Los de ella No lo creo Porque tiene como Es así muy intensa Otra cuenta Que también me gusta mucho Pero que no tiene Absolutamente nada Que ver con la primera Diana Shekhani No sé si lo estoy diciendo bien Si lo estoy diciendo mal Perdón por el apellido Pero creo que se pronuncia así Shekhani Empecé a seguirla Porque ella durante un tiempo Estuvo viviendo en Dubái Ahora vive en Suecia Y me gustaba ver a dónde iba Y tal Pero bueno Al final me he enganchado Y ya la sigo Aunque no es muy Constante con los vlogs No los publica De forma regular Es decir No hay vlog cada jueves Ni nada Pero cuando sube Me gusta verlos Luego otra cuenta Que también me gusta mucho Es la de Sana Vlet Era un modelo De Victoria's Secret Y ahora también Es profesora de Pilates Cocina muy bien también Igual el tema de la cocina Me llama más de lo que yo pienso Pero me asusta un poco No sé por qué Porque todas las chicas Que sigo Casi todas Cocinan muy bien Y enseñan cosas de cocina O sea que a mí me gusta Ver cocinar Pero lo que es que yo cocine No tanto Bueno el caso Esta chica vive en Los Ángeles Me encantan sus vlogs Porque me parecen súper relajantes Ella habla también muy pausado Muy tranquilo Su tono de voz es como muy No sé Chill Y en ese sentido Me gusta mucho Y qué otra persona De mí me gustan muchos Ah hay una chica Os la voy a poner por aquí El nombre Porque ahora mismo no me acuerdo Que vive en Nueva York Y se dedica a editar vídeos Para todas las mega revistas De Estados Unidos Y edita contenidos Tanto para redes sociales Como para sus webs Y hace unas cosas súper chulas Y me encanta La fotografía de sus vídeos La estética Los planos que hace Todo O sea aprendo un montón de ella Porque me parece súper bonito A nivel visual Todo lo que enseña Que por cierto Ismael acabó amando mi ojo Me dijo Ahora ya amo tu ojo Ya me encanta tu ojo Pero al principio se cago en la leche Porque es complicado Otra cuenta que he descubierto Recientemente en Youtube Es la de Molly May Que es una chica inglesa Acaba de tener un bebé Un poquito más pequeñito Que Sasha Y me encanta También Me gusta mucho Lo que pasa es que Habla muy rápido O sea pero Como una locomotora Pero me gusta mucho Y esos son Así a grosso modo Que recuerda en este momento Los blogs que suelo ver Y las cuentas que suelo ver A nivel blogs Porque son los que más me atraen Luego hay un tipo de vídeo Que me gusta mucho Que hace de vez en cuando Vogue France Que es Anfi and Style Que es una chica Un estilo Sobre las casas De chicas que viven En París O en Francia Y la verdad es que Empecé a verlos Cuando vivía en París Para coger ideas Para nuestro apartamento Y me encantó Me enganchó Y los vi Absolutamente todos También me servía Para practicar francés Y escucharlos Me relajaba un montón Hay algunos que me gustan Más que otros Porque evidentemente El estilo de algunas casas Me gusta más que el de otras Pero es muy interesante de ver Porque a mí me gusta muchísimo La decoración Los muebles de diseño Y la verdad es que Los pisos en París Sabéis que ya Muchos de ellos Visten por sí solos Y que con poco que le pongas Lucen muchísimo Entonces estas casas Son como de ensueño Todas Son alucinantes Y esos son los vídeos Que suelo ver Si me olvido de algunos Los dejaré por aquí Pero creo que Esos son mis fabs Ahora voy a terminar De prepararme Voy a grabar el TikTok Y me visto Y vamos a fotografiar Este look de Fendi Y mi nuevo Fendi Peekaboo Estamos intentando encontrar Un sitio donde Dejar el coche Yo soy la típica Que deja el coche En cualquier lado Y dice Mejor pedir perdón Que pedir permiso Que haces como Súper cauteloso En Dubai No pides perdón Cariño Te cae la multa Y no pasa Es así de sencillo O te llevan el coche Yo soy una rebelde Rebelde wey Cuando veníamos de camino A hacer el fotoshoot Le estaba diciendo a Gassan Fíjate que bien Que ya en las horas centrales Del día uno puede andar Y sin morirse de calor Ella no pensaba con claridad Cuando iba caminando O sea El calor que hace Dios mío de mi vida Estoy derretida A niveles que no os puedo Ni explicar Mi maquillaje se ha ido ya Al garete Ahí llega mi marido con el coche Muy bien Clap your hands Muy bien Bueno Al final de un día Que ha sido bastante productivo Estoy feliz Siento que estoy volviendo ya A mi rutina Que estoy volviendo a Encontrar mi ritmo Después de estar viajando Todas estas semanas Voy a hacer mi rutina Y estoy pensando Que voy a grabar El vídeo De mi colección De zapatos No sé qué os parece Pero me lo habéis pedido muchísimo Así que creo que lo voy a empezar a grabar No sé qué os parece Me lo habéis pedido mucho Y como os gustó tanto El de la colección de bolsos Pienso que Pues en dos semanas No la semana que viene La semana que viene Ahora lo hablo Dentro de dos semanas Me parece que podría ser Un buen vídeo Para tener un pequeño descanso Yo también De grabar vlogs Y tal Que nunca viene mal Porque llevo muchos vlogs seguidos Y también os enseño Algo diferente También estaba pensando Que tengo ya material Para hacer un nuevo Favoritos de la temporada Y que de hecho El último fue hace casi un año O sea que ¿Cómo no voy a tener material? ¿Entendéis? Pero bueno Que tengo muchas cosas Que enseñaros Tanto de beauty Como de cabello Como de maquillaje Y de muchas otras cosas Y creo que puede ser Un buen momento Un momento estupendo De hecho Para grabar esto Así que Que sepáis Que ese vídeo También está en camino Pero entre medias Habrá otro vlog Que no os preocupéis Que no voy a hacer el vídeo De la colección de zapatos Y el de los favoritos Junto Porque sé que os gustan los vlogs Así que Siempre os tengo en cuenta Bueno Familia y tu bril Mañana Despido el vlog Besito Familia y tu bril Despedida random Como no podía ser de otra manera Porque ya es tradición En nuestros vlogs Este vlog En comparación con el anterior Sé que ha sido más cotidiano Más familiar Más natural quizá Bueno El anterior también era muy natural Pero menos Bueno Quizá más alejado De ir el amor De las semanas de la moda Evidentemente Y sé que también Lo valoráis muchísimo Y os gusta también Esta parte de los vlogs En la que Pues es muy cotidiano Muy del día a día Y que os gusta también mucho Y a mí me encanta grabar Cuando estoy en casa Y espero que os haya gustado mucho Quería deciros también Que tanto en París Como aquí Me estoy encontrando A diario Con miembros de la familia Youtuberil Y que cada vez que hablo con vosotros Tengo conversaciones Súper bonitas Acerca de lo que Os transmito De lo que veis A través de la pantalla De la conexión que consigo tener Con vosotros Y que me veis como una amiga Como parte de vuestras vidas Y de verdad que Me llenan el alma Porque cuando llevas tantos años Haciendo lo que hago yo Y sigues recibiendo Este feedback Es más Comienzas a recibir Este feedback Tan súper bonito Y positivo Después de tantos años Es que Por muchas veces que lo diga No puedo hacer justicia El orgullo que siento Y la felicidad que siento De tener una comunidad Tan bonita Aquí en Youtube Y que ha sido Como sabéis Algo bastante inesperado Para mí Después de tantos años En redes sociales Y que aunque me encantaría Deciros que Me encantaría Que hubiera pasado hace años En realidad creo que ha pasado En el momento justo ¿Sabéis lo que quiero decir? Me entendéis En fin, que os quiero un montón Que os valoro muchísimo Que me encanta encontrarme con vosotros Que si me veis por la calle No dudéis en decirme hola Que un jueves más Que da igual que sea festivo En España Feliz día de la hispanidad A todos mis españoles A todos mis compatriotas Aquí estamos como cada jueves Porque no podemos faltar la cita Y que nos vemos La semana que viene Un besito muy grande ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!